A todo vavor, el arribo constante de cruceros turísticos a Cozumel, donde se prevé un importante derrama económica en la isla. Alarmante cifra por casos de chikungunya en Yucatán. Ya suman 1.513 pacientes con la enfermedad. Con una creciente pobreza en México, salarios de insulto para la media y legisladores inconscientes de que sus funciones no ameritan sus estratosféricos ingresos, la triste realidad es que proyectos de relevancia para la entidad son pospuestos por aparente falta de recursos. En picada el Issste en Quintana Roo, ya que por falta de médicos no logran cubrir la demanda de sus usuarios. Después de haber sido acusada injustamente de vender drogas en Playa del Carmen, exige una disculpa pública y castigo para los policías que orquestaron su detención. ¿Dónde están los operativos que tanto prometieron las autoridades? Lo anterior a raíz del asesinato registrado en contra de un hombre en el corazón de la zona hotelera. Esta y más información aquí en Notivisión Peninsular. ¡Comenzamos!